Bienvenidos a nuestra sexta sesión del Seminario del Liberalismo del Centro Henry Hazlitt. De nuestra UFM. Estamos comentando desde hace unos meses en cada sesión el libro del profesor Juan Ramón Rayo llamado Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Ya vamos terminando de hecho de comentar este texto y el próximo mes, el mes de mayo de 2024, para quienes estén viendo esto luego, estamos en abril de 2024. Pues el próximo mes vamos a terminar de comentar este texto de Juan Ramón Rayo. Hoy lo vamos a dedicar al capítulo 2 del anexo de este libro que Rayo dedica a la crítica liberal de ideologías no liberales y algunas abiertamente antiliberales. Comencemos con la crítica liberal al socialismo. El socialismo, como ustedes saben, aboga por la abolición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque a la propiedad privada es a la que le confiere el generar desigualdad. Y como se propone buscar la igualdad material, entonces se aboga por eliminar la fuente de desigualdad, que es la propiedad privada. Entonces, en el socialismo no se admite la separabilidad de la propiedad, sobre todo en el aspecto de la producción y la distribución. Es decir, no se admite la propiedad privada de los medios de producción, diría Marx. En lenguaje liberal no decimos medios de producción, sino bienes de capital. Es decir, aquellos bienes que nos sirven para producir otros bienes. Claro, desde la perspectiva socialista no hay problema con la propiedad privada de los bienes de consumo. Nos cita por ahí el autor que, bueno, o sea, la pasta de dientes no la tiene que compartir con el vecino. Y lo mismo el cepillo o el peine. Pero en cuanto a lo que se refiere a medios de producción o bienes de capital, ahí sí no se admite la propiedad privada sobre los mismos. Bueno, y todo esto en papel sonaría bien si lo que queremos es desigualdad material. Pero en la práctica, la libertad de la gente se vuelve una mera concesión, una graciosa concesión por parte de aquellos que controlan la propiedad común o la propiedad comunal. Y lo hemos visto en aquellas sociedades que sufren un régimen totalitario, una característica de un régimen totalitario es precisamente una economía centralizada. Pues hemos visto cómo la libertad de la gente, o sea, o la, o la, o la, o sea, se vuelve una, un mero arbitrio, un mero capricho de quien controla precisamente la propiedad común. Las listas de distribución o las cartillas de racionamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la crítica entonces del liberalismo al socialismo? Dicen, el socialismo no tiene razón, no está en razón, no está tomando nota de la realidad cuando habla que la propiedad tiende a concentrarse en pocas manos. De hecho, incluso quien no tiene propiedad puede partir de no tener nada al ofrecer valor a las vidas de los demás, al añadir valor a las vidas de los demás, va adquiriendo propiedad. De hecho, hoy nos decían, por ejemplo, en España el 75% de las familias son propietarias de su casa. En Estados Unidos de hoy, o sea, estamos adentrados, bien, bien adentrados, ya una cuarta parte del siglo XXI. Casi el 70% de las familias son propietarias de su casa. Entonces, esto de que la propiedad privada genera concentración en pocas manos, mientras se excluye de la misma a las grandes mayorías, es un mito socialista. En esto consiste la crítica liberal al socialismo. Por supuesto que todas estas críticas son muy someras. Por tiempo no podemos adentrarnos en críticas más elaboradas. Bueno, la socialdemocracia. La socialdemocracia, bueno, es marxismo en su origen, es marxismo revisado, es revisionismo marxista. Eduardo Bernstein, un discípulo de Marx y de hecho fue secretario de Engels, es quien revisa las premisas marxistas y a ese revisionismo se le llama socialdemocracia en sus orígenes. Hoy la socialdemocracia es un socioliberalismo, una suerte de tercera vía entre el liberalismo clásico decimonónico y el socialismo revisionista del marxismo. El problema con la socialdemocracia o socioliberalismo es que enfatiza derechos positivos. Si ustedes recuerdan nuestras conversaciones de asesiones anteriores, en el liberalismo lo que se subraya es la acepción de la libertad de manera negativa, ausencia de coacción arbitraria u obligaciones negativas para todos, abstente tú de iniciar el uso de la fuerza, por ejemplo. En cambio en el socioliberalismo se enfatizan derechos positivos, o sea, está bien la exención o la ausencia de coacción arbitraria, pero debe haber también un mínimo básico igual para todos, por ejemplo, un mínimo básico de igualdad material. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos ponerle un límite a la proliferación de derechos positivos? Es decir, todos tenemos derecho a, qué sé yo, educación, salud, recreación, vivienda, etc. Bueno, pues para ponerle un límite a la proliferación de derechos positivos, hay que conseguir cierta igualdad básica, igualdad de recursos, de oportunidades o de capacidades. En otras palabras, menos libertad económica a cambio de mayor igualdad socioeconómica. Es decir, que es el principio en el cual se funda el así llamado estado de bienestar, el estado benefactor, el welfare state en inglés. Ahora, ¿cuál es la crítica entonces liberal a la socialdemocracia y a su estado de bienestar? Bueno, desde el liberalismo se rechaza el así llamado excepcionalismo económico. ¿En qué consiste esto del excepcionalismo económico? Bueno, en la idea de que la igualdad, o perdón, la libertad política es muy valiosa y digna de ser promovida y defendida. No así la libertad económica. Entonces, los socioliberales, los socialdemócratas, o sea, van a concordar con los liberales en cuanto a defender las libertades políticas de expresión, de asociación, de reunión, de elegir, de ser electo, pero van a diferir en cuanto a la libertad política. Es decir, producir e intercambiar sin coerción ni privilegios. Luego, ahí está entonces la crítica. Se rechaza, desde el liberalismo, el excepcionalismo económico. Es decir, la idea de que la libertad económica es menos valiosa o menos digna de ser defendida que la libertad política. Pero aquí hay una crítica liberal también al republicanismo. Miren, en principio, republicanismo parecería tener mucho en común con el liberalismo, como de hecho lo tiene, pero difiere en cuanto a la forma de entender la libertad. O sea, desde el liberalismo, libertad es ausencia de coacción arbitraria. Desde el republicanismo, libertad es ausencia de dominación, entendiendo dominación como cualquier tipo de interferencia de alguien en las vidas de otros. Si esa interferencia se desarrolla de manera arbitraria. Ahora bien, en el republicanismo esa interferencia resulta aceptable si se hace o si se canaliza por medio de procedimientos reglados y públicos. De ahí que en el republicanismo se le dé tanta importancia a los mecanismos democráticos. Una democracia constitucional, deliberativa, contestataria e inclusiva. Ahora, el liberalismo responde a esta visión republicana al afirmar que esa dominación, es decir, esa influencia descomunal, usualmente surge en un ambiente iliberal. Por ejemplo, un monopolio. Pero el monopolio puede ser contrarrestado vía la libre asociación, por ejemplo. O sea, el patrón no tiene mayor peso individualmente que el empleado. El empleador frente a su empleado tiene mayor peso, mayor posibilidad de dominación o de influencia. Bueno, pero entonces se organizan los empleados en una organización sindical, por ejemplo. O una organización, ¿cómo se llaman acá? No son sindicalismos, sino son cooperativas. Sí, hay otra. Asociaciones solidaristas, ¿verdad? Asociaciones solidaristas, y así contrarrestan entonces la influencia, el peso, el potencial de dominación que pueda tener el empleado. Bueno, y es que en el republicanismo se considera que la capacidad, la mayor capacidad que alguien tenga de persuasión o de influencia puede constituir una interferencia ilegítima en los planes de acción de otro. Por ejemplo, el empleador sobre el empleado, por ejemplo. O una empresa con mucho mayor peso que otra. Bueno, siempre desde la perspectiva republicana, interferir en cambio en la libertad de prensa, libertad de contratación, para imponer presencias equilibradas de diferentes ideologías, por ejemplo, en la prensa, o de diferentes grupos en una empresa, etc. Eso no constituye una interferencia ilegítima. O sea, como ven, esto es diferente al liberalismo, porque en el liberalismo no se considera una interferencia ilegítima el que alguien tenga mayor capacidad de persuasión o mayor peso por la razón que sea. Y sí, se consideraría una interferencia ilegítima imponer un equilibrio, qué sé yo, vía cuotas en las empresas, a ver que haya paridad, por ejemplo, de mujeres en las juntas directivas, o paridad de mujeres en los organismos de gobierno, en fin. Bueno, entonces, ¿cuál es la crítica liberal en resumen al republicanismo? Dice, la idea de libertad que tiene el republicanismo como ausencia de dominación es sencillamente imposible, porque cualquiera que sea el marco constitucional de una sociedad siempre habrá desequilibrios de poder, entendiendo poder no como coacción, sino como influencia, como prestigio, como peso, como autoridad moral, por ejemplo. Entonces, esa idea de libertad como ausencia de dominación es sencillamente inviable. ¿Verdad? Esto me gusta mucho. La crítica liberal al feminismo. Bueno, es que hay feminismos y feminismos. El feminismo liberal, que es el feminismo clásico, el feminismo decimonónico, ¿qué abogaba? Es un feminismo liberal precisamente porque aboga por uno de los postulados esenciales del liberalismo, que es la igualdad ante la ley. Entonces, hay un feminismo liberal cuyo objetivo ya ha sido conseguido, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Igualdad jurídica, igualdad de trato. Es decir, que se nos trata a todos por igual, siendo el rasero, la medida, el criterio de ese trato, una ley que merezca ese nombre. Ahora, hay un feminismo iliberal que el autor llama un republicanismo antipatriarcal. Recuerden que el republicanismo entiende libertad como ausencia de dominación. Esa dominación entendida a su vez como influencia, como peso, como autoridad. Entonces, dice, el feminismo iliberal es un republicanismo antipatriarcal que se opone a todas aquellas instituciones en las que, dicen las feministas, hay un peso, una influencia desmedida de los hombres sobre las mujeres. Ese es el caso del matrimonio, dicen las feministas, de la familia nuclear y de las religiones monoteístas. Y, claro, hay un feminismo completamente antiliberal, que es el que medra en el poder coercitivo del Estado. El que acude al poder coercitivo del Estado para imponer, por ejemplo, cuotas en los cargos de elección pública o para imponer, no sé, o para darle la vuelta, por ejemplo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en otros países? En Guatemala todavía no, pero al tiempo. De darle la vuelta a ciertos postulados jurídicos de toda la vida. La presunción de inocencia, por ejemplo. Uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Bueno, pues con leyes feministas se le ha dado la vuelta al principio de presunción de inocencia. Y si una mujer acusa a un hombre de que usted, él me acosó, él me abusó de mí, él me violó, el que lleva la carga de la prueba es el acusado, no el acusador. O sea, como ven, es una inversión por completo de los principios del derecho que han sustentado la visión occidental de que es la persona, que es el derecho, en fin. Bueno, entonces, ¿hay una crítica liberal al feminismo? Sí, pero no a todo feminismo, no al original, de hecho, porque ese era liberal en su esencia, sino al feminismo iliberal y antiliberal. ¿Verdad que es el que está más extendido hoy? El feminismo de cuarta ola. Bueno, hay una crítica liberal también al mercantilismo. Y tiene su razón de ser, como todas las demás. ¿Por qué? Porque originalmente el mercantilismo, ustedes saben que era una fase, fue una fase del pensamiento económico europeo que estaba destinado a consolidar el poder del Estado. O sea, cuando se termina la Edad Media y comienzan los estados nacionales y comienza la modernidad. Y surgen los estados nacionales como los conocemos hoy en día. Entonces, todavía, pues, repúblicas absolutistas, políticamente, eran monarquías absolutistas, políticamente. Pero económicamente, el régimen económico, el absolutismo monárquico, era el mercantilismo, destinado a consolidar precisamente la cohesión, la permanencia y la expansión de las potencias colonialistas europeas. Eso en su origen. Hoy se le llama mercantilismo, y con sobrada razón, a cierto capitalismo clientelar, capitalismo prebendario, de prebendas, de privilegios, corporativismo o capitalismo crony. Es que en inglés crony significa amigote. No amigo de amistad, sino amigo de secuaz, de cómplice. Crony. Verá, por eso es crony capitalismo, capitalismo de amigotes. En la que a mis amigos les doy, o sea, yo que tengo el poder, subvenciones, rescates, planes de estímulo, leyes hechas a la medida de sus intereses, mercados cautivos. Entonces, el mercantilismo es eso hoy, capitalismo crony, capitalismo prebendario. Por eso, el postulado liberal de un gobierno limitado adquiere suma importancia ante este capitalismo crony de hoy. Claro, porque el capitalismo crony, el mercantilismo actual, es muy favorable. O sea, para quienes se benefician de él, claro. Y si estamos nosotros bien organizados y bien enchufados con el poder, luego este mercantilismo nos es muy favorable. Pero ante un gobierno limitado, que esa es la propuesta liberal, entonces el Estado no puede ser capturado e instrumentado para que nos beneficiemos los pocos en desmedro de los muchos y en nombre de un interés general. Porque si ven, por ejemplo, las leyes hechas a la medida, ¿qué es lo que van a ver? Hay que proteger la industria nacional X, hay que proteger la industria nacional Y. Entonces, siempre va a ser una narrativa del interés general, nunca del interés de mis amigos, de mis allegados, o de aquellos a quienes yo les adeudo, porque me financiaron la campaña, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí está la crítica liberal a los mercantilistas o a los que de mala fe confunden liberalismo económico con mercantilismo. Recuerden que el liberalismo económico nació como una doctrina económica de la mano de Adam Smith, con aquella obra de La riqueza de las naciones, que es una crítica monumental contra el mercantilismo de su tiempo. Entonces, para quienes equiparan liberalismo con mercantilismo, con capitalismo crony, hay que recordarles que no hay nada más, no hay dos cosas, que estén más en las antípodas, en más oposición que el liberalismo económico con el mercantilismo. Eso es justamente lo contrario y nunca sinónimo. Bueno, hay también una crítica, ¿saben?, al neoliberalismo. Es que, ¿qué es neoliberalismo? En realidad es una etiqueta peyorativa que se comenzó a usar hace 100 años, precisamente para descalificar a los vivonmises y a otros liberales, llamándoles neoliberales. Es una manera de descalificación, de un insulto velado. Esa etiqueta continúa siendo usada como arma arrojadiza, ¿verdad?, al asimilarla con mercantilismo. ¿Verdad? Entonces, el neoliberal, ¿verdad?, se le llama a los mercantilistas, a los capitalistas crony de hoy. No ha sido asumida, digo, por los liberales. Ha sido asumida por algunos socialdemócratas, por algunos socioliberales. Muy pocos. En general es más una etiqueta de descalificación que un vocablo, que un término que tenga una definición siquiera bien clara. No la hay. Bueno, hay una crítica liberal también al conservadurismo. Acá le tengo que enmendar la plana al profesor Rayo en una cuestión. En general, y comentaba con uno de ustedes antes de venir a la sesión, que en general es a Team Rayo, o sea, Grupo Equipo Rayo. Menos en esta cuestión del conservadurismo, y no en todo, sino en un punto que voy a tratar de explicar. El conservadurismo trata de proteger la herencia de la civilización. ¿Verdad? Nosotros no somos seres sociales y ninguna vida individual transcurre fuera de un orden social y de instituciones de cooperación social. ¿Verdad? Entonces, por eso el conservadurismo, en principio, es compatible con el liberalismo. Y eso porque es que la mentalidad revolucionaria, que siempre es anticonservadora y antiliberal, esa mentalidad revolucionaria siempre es diverticida. Claro, porque propone que somos una especie de tabula rasa y que antes de nosotros no ha habido nada y que hay que acabar con todo simplemente porque es viejo. Es la mentalidad revolucionaria siempre. Entonces, hasta aquí hay compatibilidad. O sea, comienza a haber alguna discrepancia en cuanto al rol del Estado. Porque algunos conservadores, no le digo los conservadores, sino algunos conservadores pueden ver el Estado como una organización evolutiva que contribuye a preservar las libertades, a preservar la civilización, a preservar nuestra herencia. Herencia no solamente material, sino también una herencia y sobre todo cultural. Una herencia de patrones, como dice Hayek, incluyendo en patrones, valores, principios, actitudes, herencia moral. Entonces, algunos conservadores pueden darle un rol al Estado positivo. Y ya ven que desde el liberalismo se desconfía por lo general del Estado. Es una desconfianza muy sana porque el Estado tiende a desbordarse y el poder político tiende a obnubilar. Entonces, aquí hay una anotación en la que sí discrepo del autor. Bueno, no es que discrepe de él, sino que estoy señalando que no consigna el autor el reformismo propio del conservadurismo. Es que conservadurismo no es conservar, a ultranza el status quo. Si así fuera, las mujeres usaríamos todavía, ¿cómo se llamaba aquello? No, como el corsé. Las mujeres usaríamos corsé. ¿Verdad? Y serían los hombres, hay los caballeros los que usarían tacones, pues, medias blancas y tacones. Serían los hombres los que usaban tacones hasta hace 200 años. Luego, si el conservadurismo se tratara de esa caricaturización de que no cambie nada y preservamos el status quo, a costa de lo que sea. Entonces, la esclavitud jamás hubiese sido abolida, por ejemplo, conservémosla. ¿Por qué? Porque es milenaria. No, esa no es la postura conservadora. ¿Verdad? El conservadurismo propugna por un cambio, no un cambio revolucionario, sino un cambio evolutivo, un cambio gradual, un cambio de abajo hacia arriba, no el cambio revolucionario que siempre se hace de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el conservadurismo es reformista, ¿verdad? Y el autor no consigna eso. Entonces, nada más quería hacer esa observación, porque nuestro autor no lo consigna. Bien, hay una crítica liberal al nacionalismo también. Y es que el nacionalismo, ustedes saben, que coloca la soberanía en la nación, entendiendo nación como un colectivo con identidad étnico-cultural. En cambio, el liberalismo coloca la nación, perdón, coloca la soberanía en la persona, en el individuo. ¿Verdad? Y ahí está, pues, la gran incompatibilidad entre nacionalismo y liberalismo. ¿Verdad? Porque, ¿en quién radica la soberanía? ¿Quién la detenta? El liberalismo dice la persona. ¿Verdad? Y por eso habla de derechos individuales y de libertad. En cambio, el lenguaje nacionalista no es de derechos individuales, sino de concesiones nacionales a cada individuo que forme parte de la nación. No habla de libertad, sino de lealtad, de lealtad del individuo a la nación. Ahora bien, hay un cierto nacionalismo cívico, le llama el profesor Rayo, nacionalismo cívico. Yo prefiero denominarle patriotismo. El patriotismo es perfectamente compatible con el liberalismo. Para quienes confundan nacionalismo con patriotismo, vamos a recordar que el nacionalismo siempre enfatiza, enfatiza una idea. Por lo general, es una idea supremacista. Una idea de la supremacía, de una etnia, de una raza, de un colectivo nacional sobre los demás. Digo, por eso, la palabra nazi, que es una contracción, en realidad es un acrónimo en alemán de nacionalismo socialista. Digo, Hitler no era ningún patriota, Hitler era un nacionalista. En cambio, el patriotismo no subraya una idea supremacista, sino subraya un afecto. Digo, un afecto por una patria que no necesariamente coincide con la patria en la que uno nace, no necesariamente. Digo, ¿cuál es su patria? Pues aquella que usted elija. ¿Cuál es su nación? En cambio, un purimundo nacionalista le va a decir el colectivo al que usted le debe lealtad porque usted pertenece a ese colectivo en virtud de su etnia y su herencia cultural. Entonces, el patriotismo es compatible con el liberalismo. Ya sabemos que patriotismo, que rayo denomina nacionalismo cívico, es compatible, mientras que el nacionalismo es compatible. El patriotismo es compatible con el liberalismo. Aunque rayo le denomina nacionalismo cívico. A mí no mucho me gusta el término porque puede prestarse a confusión con nacionalismo. Muy bien. Entonces, patriotismo compatible, nacionalismo, obviamente no, por el tema de la soberanía. fascismo, crítica liberal al fascismo. Ustedes saben que fascismo es fundamentalmente una estatolatría, ¿verdad? Latría, adoración. Estatolatría, una adoración al Estado. De hecho, el moto, el eslogan fascista es todo por el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado y todo para el Estado. Y es que el fascismo reafirma al Estado como, y lo pongo entre comillas, porque eso lo dijo Benito Mussolini y lo cita el profesor Rayo aquí. El Estado es la expresión de la auténtica esencia del individuo. Eso es fascismo. Es una especie de hiperestatismo nacionalista. Eso es el fascismo. Y, por claro, al rechazar el individualismo y la igualdad jurídica, se sitúa, obviamente, en las antípodas del liberalismo. Recuerden que el liberalismo tiene entre sus principios la igualdad jurídica y el individualismo en cuanto a la acción, en cuanto al pensamiento, en cuanto al reconocimiento de la unicidad de cada persona. ¿Verdad? Que no hay jerarquías en el liberalismo, claro que las hay, pero son producto de la libre asociación. ¿Verdad? Entonces, entramos a trabajar a la U y tenemos una jefa. No hay una jerarquía. ¿Verdad? Y en su casa, aquí los señores, ¿verdad? Saben que en su casa hay jerarquías. ¿Verdad? Los caballeros tienen la última palabra en su casa, claro. Sí, mi amor, lo que tú digas. ¿Verdad? Pero esas jerarquías son producto de la libre asociación y de la delegación que cada persona hace voluntariamente de autoridad. ¿Verdad? Bueno. Crítica liberal al utilitarismo. Ojo, que aquí hay utilitarismo, pues hay utilitarismos y utilitarismos. Aquí la crítica es al utilitarismo clásico, al utilitarismo ventamiano de Jeremy Bentham. Al utilitarismo hedonista, utilitarismo de preferencias. Porque hay un utilitarismo liberal, el utilitarismo de reglas. Entonces, en el utilitarismo clásico, el utilitarismo ventamiano, utilitarismo hedonista, que a mí me gusta llamarlo utilitarismo ramplón, las personas no son sujetos de derechos, sino que son objetos de derecho. Las personas no son agentes morales, independientes, autónomas, que deben ser tratadas en palabras de Kant, siempre como fines y nunca como medios. En el utilitarismo, las personas son medios. Son meros medios. ¿Por qué? Porque a mayor felicidad social, es útil lo que conduzca a la mayor felicidad social. Y decía Bentham, acuérdense que somos dominados. Bueno, su antropología debería haberla ajustado un tanto, pero era una antropología la que tenía Bentham más y bastante reduccionista, como si los seres humanos no nos diferenciásemos de los animales en gran cosa. Decía, somos dominados y determinados por dos amos soberanos, el placer y el dolor, eso nos determina. Te explica todas nuestras acciones. Buscamos alejarnos del dolor o buscamos el placer. Eso es lo que explica y nos mueve. A todos, siempre. Entonces, esto tiene implicaciones muy problemáticas porque ha justificado, por ejemplo, bueno, exterminemos a los menos capaces de experimentar placer. Aquí, placer no es solamente placer sensorial, es la placer en su acepción más amplia. Por ejemplo, la gente que tiene una enfermedad mental o la gente que no puede cuidar de sí misma a razón de su extrema juventud, los niños, los bebés, los no nacidos, imagínense, o la gente que por ya una vejez muy acentuada o por enfermedad grave no puede cuidar de sí misma. Esos no son capaces de experimentar placer. Al contrario, constituyen una carga. Entonces, habrá que exterminarlos. Es una implicación muy, muy problemática. Por eso, hay un utilitarismo que se acerca más al liberalismo y que en principio es compatible, el utilitarismo de reglas. ¿Verdad? ¿Qué dice el utilitarismo de reglas? ¿Qué es el utilitarismo, por ejemplo, de John Stuart Mill? ¿Verdad? Conviene, es útil, es conveniente. Es beneficioso para una sociedad apegarse a normas de recto comportamiento. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.